Yo decía que el tema, en Panamá hay una situación real, hay varios eventos importantes que se están sucediendo al mismo tiempo, por una parte lo del expresidente Ricardo Martinelli que obviamente es la noticia, pero no se puede descartar tampoco la importancia de una visita del presidente Juan Carlos Varela a los Estados Unidos, donde él está muy activo, de hecho ha realizado una serie de reuniones interesantes, incluso se reunió el presidente Varela con la OFAC, que es la que en los Estados Unidos de América elabora la lista Clinton, la temida lista Clinton. El presidente Varela pues dijo que sobre acerca de las medidas que ha tomado Panamá en materia de transparencia financiera y también que dijo que con el caso este de las empresas del grupo Wacket, el argumento que usó fue que el gobierno con su mediación ha logrado salvaguardar las operaciones y empleos de empresas listadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC. Eso es parte de un comunicado, ¿no? Bueno, pero la clase empresarial panameña va a pagar un precio muy alto por la manera no ortodoxa en que se adquirió Félix B. Maduro y Soho Mall. Hay comentarios muy horribles en la calle. Sí, te he escuchado, señor Borges. Sí, eso trae maldición, hermano. Cuando un bien tú te apropias en una forma, en medio de una desgracia, con ventaja y alevosía, eso es peligroso. No es bonito lo que se está comentando de Soho y lo que se comenta de Félix B. Maduro. ¿Qué se comenta, señor Borges? Bueno, de que Soho Mall lo van a arreglar con alquileres del Estado. ¿En qué sentido? De que van instituciones del Estado a poblar eso ahí. Para ayudar a la resultación. Sí, eso es sabroso. Así lo hubiera comprado yo también. Esas son las cosas que dañan a Panamá, Guillermo. Y la clase empresarial, hay cosas que no debe hacer. La compra de Félix B. Maduro también fue muy ventajosa. Muy ventajosa, Guillermo. Demasiado ventajosa. Entonces, esas cosas traen maldición. Ese dinero, no... Pero poniendo esa especulación aparte, yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Bueno, yo, yo... No, no, no. A mí me gusta vivir tranquilo, no busco amasar fortuna, eso no es mi... Pero cómo puede haber... Y no porque no tenga cabeza para eso, sino que sencillamente, señores, hay que andar con la conciencia tranquila, tranquila. El mundo de los negocios es muy bello, es muy bello. Para dañarlo con ventajas. No, no voy a dejar pasar por alto lo siguiente. A ver, el hecho va a ser muy fácil, lo que usted acaba de decir va a ser muy fácil de comprobar. Es sencillo. Si las instituciones del Estado están dentro de los locales de Soho Mall para llenar los espacios vacíos hoy día. Eso, no estoy dudando de su palabra, señor Murgas, pero eso va a ser fácilmente comprobable. Si el gobierno nacional... ¿Alquiere eso? No, alquila. Alquila, ya sabemos. O compra, que creo que más va a ser alquiler, porque si el gobierno locales lo alquilo. Es una forma de darle oxígeno, ¿no? A los dueños de... Una de las cosas del juegavivo de Panamá son los alquileres al Estado. Dice el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dice, lucrar con la mala suerte ajena o la miseria humana es plata maldita. Sí, eso tiene razón. Dice el ministro Mulino. Entonces, es fácil, nosotros vamos a darle seguimiento. ¿Saben por qué? Porque los que compraron Soho Mall, que es un grupo tico, ¿ok? Están los ticos aquí muy metidos, constructoras ticas, haciendo grandes proyectos millonarios en Panamá. Son panameños, Guillermo, pero se disfrazan. No, no es una empresa costarcesa, señor Murgas. Se disfrazan, Guillermo. Cuénteme, cuénteme cómo es eso. ¿Tú no tienes idea? Los panameños nos comimos a los franceses, nos hemos comido a los gringos, no hemos comido a los colombianos. Ey, ven acá. No, 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 no. Eso es así. Pero los ticos... O quiera que haga un análisis histórico. No, no, no. A veces no hablemos de los ticos. Usted está hablándome de los ticos. ¿Cómo usted dice? Es una empresa en Panamá que le llaman la nueva... Perdíame terminar, señor Murgas. Hay una empresa en Panamá que se llama MECO, que dicen que es el nuevo de Brecht, que se ha ganado un montón de contratos. No, esa empresa es tica, señor Murgas. Señor Guillermo. No, ellos son de Costa Rica, señor Murgas. Mira, algún día yo les voy a hablar de la lista de intercambio entre Costa Rica y Panamá. Los juegas vivos que jugaban los panameños. ¿Usted cree que los panameños son más vivos que los ticos? ¿Usted cree? Ey, hermano. Fabricaban en Costa Rica para meter los productos... Entonces... Algún día... Yo te explicaré de cosas. ¿Por qué los panameños se comieron a los ingleses aquí varias veces, Guillermo? ¿Por qué aquí hubo empresas que perdieron la distribución de líneas de licores famosas en Panamá? ¿Por qué? Porque ellos mismos se falsificaban. No. Guillermo, el día que quieras, te explico esa historia en Panamá, que es increíble. Pero me dicen privadas, entonces... Aquí hay fabricantes que distribuyen una línea y ellos mismos la falsifican para no pagarse el royalty ellos mismos. El mundo empresarial panameño está lleno de la época de la taja de la sandía. ¿Los panameños hemos jugado vivos? ¿Cómo le quitamos el canal a los gringos? No, no, pero espérate. ¿Cómo nos quitamos a los colombianos así, pam, pum, de una vez? Nos lo quitamos de encima. No, pero volvemos al momento. A ver, el Balboa Bank lo está comprando un grupo de Costa Rica. El líder en construcción después que haya salido de Brecht, según me han informado, o de las más importantes constructoras, es una de Costa Rica que se llama MECO. Mire usted por dónde vamos, señor Murgas. Bueno, aquí el dueño, el representante de MECO nos confesó a nosotros. ¿En privado? En privado, que ellos han hecho 800 kilómetros de carretera. Y yo le dije, mencióneme los 800 millones, los 800 kilómetros de carretera. No se atrevió a decírmelo, porque yo tenía mis argumentos porque yo soy inspector de obras, yo no ando en helicóptero, yo ando en carro, y yo conozco mis carreteras. Déjeme ponerlo de otra manera. El gerente de MECO en Panamá llamó que quería reunirse con nosotros. Yo le dije, ¿cómo no? ¿Y tú me llevaste como testigo? Y yo puse a señor Murgas de testigo para que estuviera yo. Siempre llevo un testigo para que no haya maledicencia. Y la primera pregunta no me la contestó. Entonces, él vino a rendirnos cuenta por lo que están haciendo, lo que no están haciendo, y dijo lo que está diciendo aquí don Rubén, el representante de MECO, cuyo nombre no tengo. La tarjeta la debo tener por algún lado. Yo no soy como los ministros que andan en helicóptero, yo ando en carro. Entonces, yo sí puedo hablar de las carreteras de Panamá y de las calles. Pero hay que ser comprensivo, pero un momentito, Rubén. Entonces, hay que ver que los ministros no pueden andar en calles llenas de huecos. Los ministros no pueden, eso es una falta. ¿Quién las revisa? ¿Quién las revisa? Si aquí el presidente, todo el mundo, ya no andan en avión, andan en helicóptero, Guillermo. ¿Será por eso que no están enterados los huecos de la calle? No se enteran de los huecos ni se enteran de nada. Y las carreteras mal hechas, Guillermo, mal hechas en Panamá. Lo malo sabe que es que el ministro de Obras Públicas, él les ha pedido a Rosemena. Pobrecito, a él le ha caído todo. Pobrecito. Porque a él, yo le doy razón en algo. ¿En qué? Ningún gobierno le dio mantenimiento a la... Entonces, ahora le estamos exigiendo... Él debía haber... Ningún gobierno le ha dado mantenimiento. No, no, el primer día en la administración de Varela debe haber dicho, aquí hay un cambio y vamos a darle mantenimiento. Ah, no, es construcción. ¿Sabe por qué? Porque el negocio está en la construcción. Hay que dejarlo. Y tú sabes que tú y yo conocimos el MOP bien desde hace tiempo. La famosa CAM, que era la que repara el camino, aeropuertos y muelles. Ellos daban la reparación de esas cosas. Es un poquito ya añejo a ese... Bueno, yo no tengo la culpa de parecer joven. Pero... Pero así es, Guillermo. Aquí tiene un reto el nuevo gobierno. Y lo tiene este gobierno. ¿Cuál nuevo gobierno? Este gobierno. Ah, el que venga, dice usted. Sí, pero este gobierno tiene que hacer un nuevo y moderno sistema de contratación pública, Guillermo. Pero no lo han hecho, la tienen durmiendo. Tú y yo somos los únicos que hemos peleado por las inspecciones. Tú lo recuerdas que este programa... Hemos sido consistentes. Consistente. Tiene que haber una inspección. Por eso la calle está llena de huecos. ¿Sabes por qué? Porque no hay inspectores. Porque... Que controlen el control. Y el inspector es desde que levantan la capa, viene la primera capa, ahí viene la inspección. En base al contrato. Al contrato. A las condiciones del contrato. Si no hay inspección... No, tú no vas a inspeccionar cuando ya está hecha. No, no. No, tienes que inspeccionar desde el principio. Y eso no lo hay, Guillermo. No lo hay en Panamá. La última inspección, para que tengan una idea de lo importante que es esto, la última inspección seria, eficiente y reconocida que se hizo en Panamá fue cuando el presidente Guillermo Andara Galimani construyó la vía que va entre Puente de las Américas y Arraiján. Esa vía tiene... Más de 20 años, 28 años. Más de 27 años y todavía es una calle... Transitable. Muy, en muy buenas condiciones. Eso es cuando hay una buena inspección. La carretera del Valle, debo decirlo, que también la hizo, creo que la administración de Pérez Valladares, también una buena inspección. Es una carretera que a pesar de las condiciones topográficas tan accidentadas que presenta, es una vía que se ha mantenido en el tiempo. Ahora, Guillermo, y yo le reconocí a Meco, a Meco, él me dijo, dice, bueno, nosotros... A la empresa Meco, más a pesar de que alguien... Sí. Ellos me dijeron que ellos hicieron la de la villa a las tablas. Y yo le dije, bueno, yo la inspeccioné porque yo me fui... ¿Usted la inspeccionó? Sí, en estos días fui. Ah, ok. Y porque yo ando en mi carretera y ando de inspector. Ah, sí. Y vi esa de la villa a las tablas y me parece que estaba bien hecha. Bueno. Que está bien hecha. Pero de ahí para adelante no me quiso hablar de los otros 800 kilómetros. Usted le habló de la vía de Caledonia. Hice una inspección porque iba para... Ah, no, y tú sabes a quién le echan la culpa. Ya está llena de hueco, no. Sí, está llena de hueco de nuevo. ¿Y a quién le echan la culpa? Al Ida. ¿Qué tiene que ver, Ida? Ahora hay una nueva moda. ¿Lida, sabe cuál es la nueva moda? Echarle la culpa al otro. No, 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 echarle una capita de asfalto a los huecos y los huecos duran tres días. No, no, no. Se acabó el programa. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murga. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.